¡Órale! Pues ponte la otra vez a ver si Gaby Carrillo dice Daniel Bisoño es único y diferente obvio causa envidia, él es así ¿Verdad que está siendo más simpático últimamente? Ah, ya hay que hablar de eso, a ver yo no sé, veinte veintidós nos regresó a Daniel Bisoño Mercurio Retrógrado De veras, nos lo regresó el veinte veintidós yo siento que en los últimos dos años que había pasado todo lo de eso, el divorcio desde ahí empezó todo el divorcio, la traición de la vigorra ¿No? Sí. La salida de Atala la salida de Atala que también le perjudicó como como conductor, porque pues los demás están bien gris y no le dan réplica y no tienen chiste y son muy me entonces de repente fue Bisoño se fue desdibujando con el paso de los días y el paso de cada programa, ya no encontraba la réplica con alguien, o sea aventaba un chiste y pues solo, 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 solo ¿No? Y de repente todas las situaciones personales por las que pasó, todos los ataques las, las, las cancelaciones en redes los castigos de Alberto Ciurana ¿No? Yo entiendo o sea, le fueron unos años muy difíciles para Daniel yo ahorita como yo ya lo veo feliz, enamorado y como que ya todas las aguas están más, más así, más tranquilitas ¿No? Sí. Le regresó el sentido del humor y yo ahí me disculpan y yo sé que me van a poner A mí me encanta o sea, a mí de veras me fascina su sentido del humor me parece que estamos recuperando al Daniel que a muchos nos gustaba ver en la tele yo sé a veces políticamente incorrecto pero también a veces muy divertido y entonces ahora que contó lo del supermercado ¿No? De cómo lo, de cómo lo malmiraron y luego que le estaba dando una propina de 20 pesos y que la Chapoy le dijo que era un miserable codo ¿No? ¿Y cómo reaccionó? Me hizo, me hizo el día Pues ayer también con Pedrito ¿Por qué Pedrito imitó a Alfredo Adame? ¿Ya ven que Alfredo Adame dijo? No, 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 es que yo yo le aventé patadas de bicicleta y yo, y yo, y decíamos ¿Y esas cuáles son? Pues se supone que es cuando está en el suelo y que está ¿Sabes cuál, no? ¿Cuál video? Sí, sí, sí Ajá, o sea, y entonces Pedrito lo imita y se tira en el suelo y, y, y ya hace la, la parodia de, de Adame y no le va diciendo Daniel parece que te están cambiando el pañal ¿Y qué dijo Pedrito? Pedrito decía este grandulo no sirve para nada en vez de levantarme de aquí que ya no me puedo levantar Entonces, a ver, ya lo hemos dicho la gracia de un programa o lo divertido de un programa muchas veces no son las notas las notas todos traemos en general el noventa por ciento del mismo guión porque ni modo que ocurran tanta información para que cada programa tenga sus notas, ¿no? Entonces, las notas pues, todos usamos el mismo guión porque así porque es lo que es las notas del día pero lo más divertido es la dinámica entre conductores Ajá Entonces, yo siento que esa dinámica se había perdido Yo no sé qué le está pasando a Daniel pero bienvenido de regreso Daniel Bisoño a ese personaje divertido que a mí sí me ha hecho reír muchas veces Que está enamorado dicen por acá Rodolfo Pues qué bueno Qué bueno por él porque su sentido del humor miren reapareció y Pedrito Sola siempre es lo máximo aunque hay yo tengo una queja para el tío Pedrito Sola ¿eh? Lleva quién sabe cuánto que abandonó su canal de YouTube Lo abandonó Ya no Ya no Ya no hace videos Lo abandonó Lo cual es Pues es que ahí fue cuando dijo Origel aquí hay un lugar me voy a aprovechar y entonces ya empezó a subir videos Pero no tiene la gracia de Pedrito No tiene la gracia Déjame decirte que perdón o sea Pepillo tiene su carismilla ¿no? Si lo tiene Pues tiene como su lado así bitch perra Ajá Pero Pedrito es la onda Pero sabes que Origel como que tiene más luz cuando está Marta ¿Quién? Origel Origel Ok Porque O sea Pero mira Pedrito no necesita a nadie Solito Ajá Pedrito solo lo suelta hablando Ahora sí que solo Y eso a decir Primero y esto y aquello y es muy chistoso Entonces Pedrito regresa a tu canal de YouTube nos gustaba verte A lo mejor se cansó Pues ya No, no Que no se canse Porque te acuerdas que hasta nos mostraba Hubo un video que creo que tenía como 6 millones de visualizaciones No, es que tenía los números De cuando nos mostró su casa Ajá En México Yo hace como una semana Pues me cayó el 20 Yo tengo mi plan de ya saben que les dan el teléfono el cable y el internet Quieras o no quieras si quieres cable te van a dar línea telefónica Entonces yo dije a ver ahí está una línea telefónica que no uso ¿Por qué no? Y por qué no voy a ser yo como las señoras me voy a ir a comprar mi teléfono de este de así De casa Fui y me lo compré y ya lo instalé Cuando se lo empecé a mandar a mis amigos me decían ¿Y eso qué es? ¿Qué es el teléfono de casa? Y yo me sentía Ay no se hagan Y yo me sentía abuela coco Yo dije ¿Ya soy la abuela coco? Porque ¿Cómo que estos no saben? Pero ¿Sabes qué pasa? Que mis amigos se están haciendo weyes Y va a haber un momento en donde solo yo voy a llegar a los 40 Los demás cada vez van más para atrás O sea un amigo ya me salió Yo tengo 28 y yo 28 de carrera será Y lo otro me dice Tengo 27 No, no, no A mí no me vengan a engañar Y te digo Cuando eres honesto te quedas solo en el camino ¿Fuiste solo al kinder? O sea ¿Solo con la maestra o qué? ¿Cómo ves producer? ¡Producer! Ah Ok No puede Gracias Luisito Landeros Gracias por el comentario Dice No seas Que todos tenemos teléfonos fijos Miriam No es cierto Yo no tengo No, no todos No, ya es cada vez menos Muchísima gente no tiene o no o no lo conecta como yo que llevaba quién sabe cuánto con el teléfono ahí sin conectar De hecho en muchísimos trámites o cosas donde tienes que dar tus datos ya no te piden el teléfono de casa No, ya no las cosas han cambiado mucho Dice muchos tenemos es como la dinámica y ustedes juntos me encantan dice cuando estás tú solo Alex no me gusta mucho dice Jorge Guzmán porque es oliloquio Jorge pero yo mira no digas esas cosas no digas esas cosas tan feas de que no te gusta el programa cuando estoy yo porque al final de cuentas pues es un esfuerzo obvio es un esfuerzo porque trato de interactuar con ustedes y de que el programa no se pierda pues estando aquí ¿verdad? Entonces Son diferentes Son diferentes Son diferentes dinámicas yo siento que pues es más informativo cuando estoy yo solo y acá le metemos más comedia porque es una plática ¿no? Es una Le aviento la pelota De aquí para allá Ahora si usa el celular dice Lalito Salguero Es cierto ¿Quién no tiene un celular y todo el mundo lo trae y los de casa? Pues yo creo que cada vez van quedando menos Yo pienso comprar un celular digo un teléfono de casa porque a mi mamá si le se llora al fin No la sueltan de su teléfono de casa ¿no? Sí Pero a ver hoy por hoy las nuevas generaciones ni siquiera fíjense nada más lo que les voy a decir ni siquiera quieren contestar el celular quieren que solo envíes Primero un whatsapp Whatsapp Y yo tengo o sea yo sé de gente que tú le marcas y no te responde a los cinco segundos te manda un whatsapp y te dice ¿Qué quieres? Te estaba oyendo pero no me da la gana Ajá cinco segundos después tiene ahí porque les tienes que avisar y comunicar que les vas a hablar Sí como antes como bueno todavía ¿no? de que te puedo visitar primero una llamada ¿no? Ajá Ahora es te puedo hablar Te puedo hablar fíjate nada más en lo que hemos llegado si nos hemos vuelto unos seres medio antisociales ¿no? de alguna manera Pues total muy muy misteriosos ¿no? Ajá Oye vamos